chicos gracias por venir tan rápido parece que tenemos otra emergencia una gran tormenta está causando problemas graves un accidente ha paralizado completamente el tráfico de la ciudad liberty deberás encontrar la mejor manera de llegar al lugar del accidente lo antes posible chase mientras los demás despejan la zona necesitamos que desvíes el tráfico patrulla canina todos a una depresa liberty busca la ruta más rápida para avanzar así se hace ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Estás haciendo genial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espatacular! ¡Buen trabajo, Liberty! Puedes usar el scooter para tomar un atajo por el callejón y llegar allí más rápido. ¡Atenta! ¡Venga a lo que haya en el camino! ¡Venga a lo que haya en el camino! ¡Venga a lo que haya en el camino! ¡Vaya! ¡Ese scooter es súper rápido! ¡Liberty, deberás encontrar la mejor manera de llegar al lugar del accidente lo antes posible! ¡Venga a lo que haya en el camino! 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 ¡Buen trabajo, Liberty! ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Gracias! 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 ¡Chase, te toca! ¡Ayuda a los conductores a salir del atasco! ¡Gracias! ¡Genial! ¿Qué coche hay que mover ahora para resolver el puzzle? ¡Fantástico, Chase! ¡Sigue así! ¡Genial! ¡Has disuelto el atasco! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Gracias!